En total son 12 propiedades y 5 cuentas bancarias del diputado Reinaldo Cardoza, las que hoy de manera simultánea fueron embargadas por la Fiscalía General de la República bajo la Ley Especial de Extinción de Dominio, la cual se aplica cuando las autoridades presumen que los bienes o el dinero se han obtenido de forma ilícita. Las investigaciones conforme a la Ley de Extinción de Dominio son procesos autónomos que no dependen de ningún otro proceso, ni penal ni civil. Además, tomar en cuenta que va enfocado a los bienes, no a la persona, sino que va enfocado a determinar el origen de los fondos con los que se adquirieron estos bienes. Una de las propiedades incautadas esta mañana es la Casa de Habitación del Legislador, la cual se ubica en las quintas del bosque, en los planes de renderos. Los 12 inmuebles, señaló Fiscalía, ascienden a un monto aproximado de 250 mil dólares y las 5 cuentas bancarias a 105 mil dólares. Durante el proceso de extinción de Dominio, una vez se ejerza la acción, las personas afectadas tienen la oportunidad de poder defenderse en el tribunal a efecto de poder desvirtuar la investigación que se realiza por parte de la Fiscalía. Las 12 propiedades embargadas y entregadas al Consejo Nacional de Administración de Bienes se desglosan de la siguiente manera. Cuatro en San Salvador, cuatro en Santa Ana, dos en La Libertad y dos en Chalatenango. Las alertas sobre un posible enriquecimiento ilícito por parte del diputado Reinaldo Cardoza se activaron en octubre de 2015, cuando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró supuestos incrementos injustificados en las declaraciones patrimoniales del legislador y su esposa, por lo que el informe fue enviado a la Fiscalía para que las diversas unidades iniciaran las investigaciones respectivas. De acuerdo a la investigación que se sigue por extinción de Dominio, se tienen los indicios suficientes para considerar que él tiene un incremento patrimonial injustificado. Desde hoy, Fiscalía tendrá 90 días para presentar el requerimiento de este caso al Tribunal Especializado de Extinción de Dominio. Este proceso, explicaron las autoridades, es independiente del proceso civil que se llevó en contra del diputado y su esposa. Las investigaciones por extinción de Dominio son diferentes a cualquier otra acción que realice otra unidad. Incluso el periodo que puede investigar otra unidad es independiente del periodo que nosotros podemos investigar. Según Fiscalía, si el diputado Cardoza no demuestra que los 12 bienes y las 5 cuentas bancarias son de origen ilícito, estarían pasando a nombre del Estado. Max Villalta para Tele2.